Ahora nos metemos en lo que fue una nueva victoria de Universitario. En este caso jugando contra Urú Pura de Río Cuarto, que había conseguido un muy buen triunfo contra Jockey la semana pasada. La patada de Agustín Bacari dando inicio al juego en la lomita. Ahora un partido que va a tener al equipo de Universitario marcando apenas iniciado el partido a través de Gastón Dunasjevic. Corta muy bien en la apertura y consigue llegar al ingol. El partido que pasaba a estar 7 a 0 gracias a la conversión de Agustín Bacari. Federico Bóler que metía este drop y dejaba las cosas 7 a 3. Un penal de Agustín Bacari a los 24 y a los 29 otro de Federico Bóler para dejar las cosas 10 a 6. A favor del conjunto de Universitario. Recuperación de la pelota, se cae y allí está el penal de Bacari. Nuevamente fue un hombre importante para Universitario Agustín. Con este resultado se cerraba el primer tiempo. En el segundo las cosas no van a cambiar demasiado, va a ser muy parejo. Y va a aumentar apenas la ventaja el conjunto de la U. Va a descontar sobre el final Urú Pura, pero no lo va a lograr. Clarísimo penal de Batú, penal de amonestación. Es este. Allí lo ve Pilar Kuzki claramente. Agustín Bacari que le pega con mucha comba y consigue meter la conversión para aumentar la ventaja 13 a 6. Y llegará a un try que va a ser clave. Jugando por el sector corto Ismael Díaz. Ismael Díaz que intenta jugar, en este caso lo hace para uno de los backs. Pelota limpia. El que ingresa con mucha potencia fue Marcelo Dent. Después del pase de cuadrado. Allí ingresa con fuerza el número 13. Que consigue finalmente con lo justo llegar al ingol. La conversión de Agustín Bacari desde la bandera dejaba el partido 20 a 13. Quedaban mucho tiempo. Todavía 28 minutos para que Urú Pura lo diera vuelta. Pero no era la tarde del conjunto río cuartense. Que así todo va a lograr llegar al ingol. Allí el mol que va para adelante. Y finalmente el que apoya es Juan Moretón. Uno de las terceras líneas. Allí el número 6 que se levanta. La conversión de Boehler. Dejaba el partido 20 a 13. Muy buen tacle. Y vuelve a sumar. Universitario. Urú Pura sobre el cierre del partido. Conseguía este try. El partido quedaba 23 a 18. Darío Jiménez. Manejando bien la pelota. Urú Pura hacia la punta. Fíjense que quedaban dos jugadores. Pero arrinconado. No lo pudieron sacar a Jiménez. Que consigue llegar al try. Esto ocurría a los 37 minutos. No iba a haber demasiado tiempo para más. La U que se ubicaba en campo contrario. Urú Pura que necesitaba sumar para conseguir el triunfo. No lo hizo. La pelota que no salía del agrupamiento.